¡El último atrás! ¡Venga la calle! ¡Venga la pura! En Chile, los incendios forestales provocados por descuidos se pueden evitar. Y eso no cuesta nada. Si hace una fogata, tenga cuidado y apáguela bien cuando se vaya. Para eliminar desechos vegetales, tome precauciones. Haga cortafuegos y vigile la dirección del viento. ¿Qué costaba apagar bien el cigarrito? ¿Y cuánto costaron estos descuidos? Miles de hectáreas de reservas forestales, flores fauna, puestos de trabajo, ingresos para el país. Ayúdanos. Desde la primavera y sobre todo en verano, tu actitud es clave. Cuida el bosque. Que no se haga humo.